Música Hoy gran causas no me dejen atrás Bueno mueve esas patarucas que los tanks aquí están re duros Duro tengo la que te voy a dar por chistosito Espera no a la hora F por ti mi viejo Corra y no mires atrás No huyas de mi sabes que te alcanzaré Será en tus sueños porque a mi no me atrapa ni el rayo McQueen Oe pendejo no me dispares pe Calla y distrae al tank mientras levanto al espanta viejas Excelente Pero quien te dio permiso para hacer eso Tu vieja Toma por chistoso No me c***es viejo no duras nada de pie No tenía vida que quieres que haga Y tu no te muevas que ahora llego tu turno Bicho ayuda El que no me tumbe es fan de culo Espérate tantito que ahora voy por el otro pelón Que buena jugada Al fin sirves para algo bicho siéntete orgulloso de eso xd Si hijos de p*** me tumbo a mi en vez de al chocolate Deja de llorar que serviste de carnada Eh levántenme eh Aguanta ya te levanto No lo mandaron al lobby al espanta viejas Ja 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 eso le pasa por p*** Bueno me chupa un p***o Mejor vámonos de una quizás aparezca más adelante No a a a a a a a a Ja 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 por manca xd No te pases Primero fue el viejo y ahora tu roger Bueno F por ambos Yo me piro bicho muévete si no quieres j*** terminar como ellos De que hablas si ya yo voy casi llegando al refugio xd No mames con razón no veo a nadie atrás mío Pero en que momento te fuiste y nos dejaste abandonados Ah bueno para que tu veas soy como el viento nadie me ve cuando de correr se trata Eh pero ya llegaste al refugio o aún no Si sas estoy aquí encerrado y afuera hay dos tanks con ganas de manosearme xd Bueno necesito que los liquides porque ya estoy llegando al refugio y no quiero sorpresas cuando llegue a la puerta xd Tranqui yo los elimino pero ve apurando el paso antes que salgan más Vale vale ya estoy más cerca Hola guapo hacia donde te diriges Hacia la casa de tu mamá Ah con que muy chistósito eh pero porque huyes cagado No huyo es que tengo prisa ya que me están esperando Si no mames abre la puerta solo quiero jugar free fire contigo A la b*** Pero que hacía ese tanka y xd Era uno de los que me quería manosear mujuaja Xdxdddd bueno ahora toca esperar que la otra se vaya con san pedro para que pasemos al siguiente capítulo Son todos unos hijos de re mil p*** No me ayudaron Yo no ayudo a mancos mujuajajaja Bueno yo les dije que se movieran y si no lo hicieron no es culpa mía Oe pero que haces Hola Te b***a Si yo era de f***a Oe pero que paso Pa que abriste la puerta idiota A esta vez no te me salvas tomasas En toda tu cara de pobre jajajajaja Oh carajos que hiciste bicho me caías bien Lo siento no fue mi intención Oigan pero que fue lo que hicieron Yo sinceramente no diré nada ya que no quiero pelear O es un normal porque nos cierras la puerta en la cara Bueno muevan esos poctos Ya que no quiero ser el culpable otra vez de perder otra ronda Oye tu pelado pa donde vas tomasas Jajajajaja Ah pero que p***o Como me dijiste pelado Lo que escuchaste mira nomas como te doy una media vuelta Y no sabes que hacer jaja que grande soy Oe Alex pero no me dejes atrás No se vayan cara de excremento Solo quiero darles un abrazo nomas Un abrazo no sabía que así le llamaban al sin respeto xd mujuaja A ver ahí viene corre 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 Pero espérame No mames aquí en esta parte cada quien por su lado Al que tumben no se le va a ayudar así que estén activos Pero porque a 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 ¿De dónde salió este tank? Efe ya te mamaste Oigan Espérame pues no sean malos Ale te espero en el refugio Carajos me hice ñoña en esa caída Oe bicho espérate pues No vayas solo adelante No 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 a a a a a a a a Ya me volví a f***er Efe por ti causa No puede ser pero lo que es el espanta viejas Y el roger siempre caen de primero xd Oe bicho activo que hay tanks al frente no te dejes agarrar Tranquilo tengo todo bajo control Ven para que pases primero mujuajaja Aquí nadie va a pasar porque me los voy a vio Los dos mujuajajajajaja Agarate hijo de p***a Efe por ti bicho pero no te preocupes que si llego Oye tú no te vayas vuelve aquí Si y por fin dios mio que alivio ya estoy en el refugio ahora si que ganamos esta Oye abre la puerta tengo la formula secreta para que tu crush te ame Pues me vale no la necesito ni la quiero ahorita Ya luego veo como la consigo por mi cuenta Oye Alex y si le abres lo matas y te quedas con la formula Tu no aprendes verdad Bueno solo decía xd Me muero a a a a Ya era hora Me muero a a a